antes de iniciar quiero recalcar algunos puntos que son importantes o conceptos más que nada sobre lo que vamos a estar tratando en este documento y uno de ellos es el tema de los productos validados a qué me refiero con productos validados a bueno aquellos productos que ya han demostrado tener potencial para pues generar ventas y sobre todo generar una escalabilidad y una rentabilidad en el proceso pero más que nada un producto validado es un producto que genera una utilidad consistentemente con campañas de conversión en anuncios de facebook el tema de las campañas de conversión si más adelante me voy a detener explicar específicamente qué es una campaña de conversión pero una conversión es cualquier evento que se registra dentro de tu tienda en línea más allá de una venta una conversión puede ser una visita a tu página puede ser una carrito agregado puede ser un check out iniciado esto es cuando la persona o el cliente registra sus datos para la compra y sobre todo pues también es una venta entonces una conversión es cualquier evento que sucede dentro de nuestra tienda en línea pero es importante que conozcamos este concepto porque porque la idea que hay detrás de esto es que en cuando llegamos a las campañas de conversión es la manera más rentable de escalar nuestros productos he conocido muchos casos y he visto muchos casos de gente que comienza a hacer campañas de interacción o hacer campañas inclusive de tráfico que no la recomiendo donde ven algunos resultados y desde ese punto de vista comienzan ellos a tratar de gastar más dinero en facebook cuando en realidad una campaña de interacción o de tráfico no nos dice a ciencia cierta si el producto ya está validado o ya se puede comenzar a escalar entonces esto bueno lo vamos a ir manejando a través del tiempo y lo vamos a ir el producto lo ver demostrando a medida que va a ir respondiendo a las campañas que vamos a empezar a implementar básicamente qué es lo que yo quiero mencionar antes de iniciar hay diferentes tipos de productos validados obviamente cada producto y cada nicho es diferente pero básicamente todos se engloban en estos cuatro tipos de productos estos productos son productos validados que nos generan una pequeña utilidad productos validados que nos generan una mediana utilidad productos validados que nos generan una gran utilidad y productos validados que nos generan una extraordinaria utilidad a final de cuentas vuelvo a repetir cada producto cada nicho y sobre todo cada audiencia es diferente pero el punto que quiero recalcar aquí es que la cantidad de dinero que hagas con cada producto estará determinada por básicamente dos factores el tamaño de tu audiencia objetivo total y la saturación de tu producto si nos vamos por partes el tamaño de la audiencia objetivo total me refiero a que una audiencia entre más grande sea tiene hay mayor potencial de poder escalar un producto validado obviamente una audiencia grande implica diferentes retos para poder ser rentable a través del tiempo pero lo que me refiero aquí es que una audiencia grande o una audiencia de gran tamaño nos va a generar un desgaste menor a través del tiempo porque cabe señalar que las audiencias también se van desgastando a través del tiempo y si una audiencia es muy pequeña hay pocas probabilidades de que podamos escalar nuestros productos validados fuertemente ahora está el tema de la saturación del producto esto quiere decir que si el producto que tú estás vendiendo ya hay muchos vendedores que lo están ofreciendo que lo están promocionando y que lo están publicitando no quiere decir que no vas a generar ventas pero si tenemos que estar conscientes de que va a ser un poco más tardado y sobre todo un poco menos fácil poder escalar y ser rentable en este producto entonces si unimos estos dos estas dos características el tamaño de tu audiencia objetivo total y la saturación del producto nos van a determinar la cantidad de dinero y la cantidad de utilidad que vamos a generar con cada tipo de producto validado y por último quiero comentar que antes de iniciar a validar los productos con anuncios de facebook tenemos que saber cuál es la mentalidad que debemos de tener para lo que son las etapas que se vienen en la validación de productos de hecho aquí menciono tres fases para escalar un producto validado en facebook a final de cuentas cada una de las fases tiene un objetivo diferente y en la primera fase es una fase donde vamos a estar haciendo pruebas con campañas con objetivo de interacción un objetivo de interacción es una campaña muy básica y muy sencilla de realizar y es la campaña que nos va a dar información de calidad de la forma económicamente más viable de hacerlo existen campañas como las campañas de tráfico que también son campañas económicas pero yo no recomiendo hacerlas porque porque las campañas de tráfico son campañas como su nombre lo dice donde le estamos pagando a facebook para que la gente solamente pase solamente se dé una vuelta por nuestra tienda pero en realidad no no generan nada es mucho público muchas audiencias yo les llamo audiencias paja y a diferencia de esto las campañas de interacción que son con las que vamos a estar trabajando al inicio son campañas que son económicas pero como su nombre lo dice estamos pagando a facebook porque la gente interactúe con nosotros cabe señalar que una interacción es un like un comentario un una una publicación compartida pero sobre todo un clic en el enlace que vamos a dejar en los anuncios que ese enlace va a dirigir a nuestra página o a nuestra tienda en línea pero sobre todo lo que yo quiero recalcar es que en esta en esta etapa de interacción algo muy importante prepárate para estar en negativo en la fase de interacción de pruebas pongo esto subrayado perderás dinero es casi un hecho que en esta fase no vamos a generar muchas ventas y mucho menos vamos a generar una utilidad porque porque estamos haciendo pruebas y sobre todo estamos comprando información estamos validando que nuestro producto que nuestros anuncios que nuestras audiencias estén de cierta manera comenzando a optimizarse y es lo que vamos a hacer en esta parte de pruebas de interacción obviamente en esta primera fase vamos a comenzar a analizar ciertas estadísticas y ciertas métricas que nos van a hacer pasar progresivamente a las siguientes etapas lo que yo veo mucho es que hay personas que comienzan a hacer esta primera etapa de interacción y comienzan a desesperarse muy rápidamente porque porque pasa un día dos tres días y la realidad es que no ven muchos muchos resultados o no ven sobre todo ventas pero lo que yo trato de comentar es que en esta etapa estamos comprando información en lugar de no sé yo es que he tenido algunas algunas personas que me han comentado que he gastado no sé de 100 200 500 mil y la realidad es que pues no vendido nada pero de cierta manera lo que estamos haciendo es pasando a la siguiente a la segunda etapa progresivamente donde aunque no generemos ventas en la primera etapa es muy probable que vamos a comenzar a hacerlo en la segunda etapa que es una transición de campañas de interacción a conversiones como aquí comento probablemente comiences a cubrir los gastos o a estar ligeramente negativo en esta fase pero de cierta manera ya estamos dando un segundo paso en la validación de nuestro producto y sobre todo nos estamos dirigiendo hacia la escalabilidad obviamente cuando llegamos a la etapa de escalabilidad lo que se invierte en comprar información y en entrenar nuestro pixel se recupera y se recupera con creces ya que mucho mucho de lo que se gasta y sobre todo yo le llamo invertirle en estas primeras fases entonces con las ventas que vas a generar en las conversiones si el producto está validado vas a recuperar mucho de esta inversión entonces de cierta manera una vez que hacemos esta transición de interacción a conversiones y que más adelante voy a estar describiendo qué métricas tenemos que medir para saber si pasamos a la siguiente etapa bueno ya progresivamente estaríamos pasando a la etapa de conversiones o lo que son eventos dentro de las campañas de facebook donde vamos a iniciar a comenzar a escalar con pues este tipo de campañas como aquí comento aquí si generarás toda la utilidad en esta fase obviamente toma tiempo pero la realidad es que una campaña de conversiones es la única campaña en facebook que nos va a ayudar a ser escalables a lo largo del tiempo y sobre todo a tener una fuente de ingresos automatizada de cierta manera ya que una vez que las campañas se encuentran corriendo a medida que va avanzando el tiempo y que tu pixel se va llenando de cada vez más información la idea o lo que pasa o lo que sucede es que comienzas a vender más con menos ya que el pixel que más adelante me voy a detener en explicar a detalle cómo funciona lo que está haciendo es que está recabando toda la información que se genera cuando la gente pues ingresa a tu tienda en línea entonces a medida que va registrando toda esta información con conversiones el pixel se vuelve más hábil en encontrar gente a la que le interesan nuestros productos entonces esta es la tercera etapa donde como te comento donde vamos a generar toda la utilidad que bueno tú pudiste haber invertido en esta parte de en la segunda fase o en la primera fase y lo que tú invertiste en esta primera o segunda lo vas a recuperar en la tercera pero lo que yo quiero dejar en claro es que esta mentalidad que tenemos que tener donde la escalabilidad se logra con diferentes pasos o con diferentes etapas entonces una vez que comenzamos en la primera fase que es la prueba con campañas de interacción pasamos a una segunda fase que es de interacción a conversiones y una tercera fase ya lo que es escalar con conversiones entonces yo esto lo veo como en lugar de gastar o ver lo que se gasta en la primera y la segunda yo lo veo de cierta manera como invertir para progresivamente pasar de la primera etapa a la segunda y de la segunda a la tercera entonces a medida que vamos avanzando en estas etapas cada vez estamos más cerca de lo que son las conversiones y de escalar con rentabilidad entonces esta es la mentalidad para validar un producto y de escalar con rentabilidad y de escalar con rentabilidad